Salsa Bilbaína Hola queridos amigos, en esta ocasión vamos a preparar la moliña sala plancha en salsa bilbaína. Primero prepararemos la salsa. Cuando ha cogido temperatura de aceite, echamos los ajos y antes de que se doren, los retiramos del fuego, añadimos el perecín y la guindilla. Añadimos también un chorrito de vinagre de crema y removerlo. Hay que tener cuidado que el aceite no esté muy caliente porque el vinagre puede hacerlo faltar. Podemos utilizar una sapé. La ponemos al fuego y cuando esté muy caliente, ponemos las tamariñas aquí. La pimentamos. Y una vez que veamos que empiezan a coger temperatura las tamariñas, porque se van poniendo redonditas, le añadimos la salsa bilbaína que ya previamente terminé. Y ya están listas para servir. Y aquí tenemos las tamariñas a la pancha de salsa bilbaína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!